¡Ay! Salí bien de mi operación, bien Kardashian. Oigan, no les voy a enseñar así los resu... Ahorita no... Vean ahí si Lupita, te ves cuadrada. Mira, antes de que empieces te voy a decir algo. A ver, ¿qué pasó? Yo no soy rica, ¿ok? Entonces yo fui a traerte unos productos. ¡Me estás vendiendo, Bon! Te parecen como las que llegan y te venden del cooler. No, del cooler. A ver, es un detallito que yo te tengo... Pero no te fijes en las marcas. Es aquí. ¿Aquí? ¡Ay! De allí me sale. ¡Ay! Yendo así como viejita. Y la otra aquí por la ingle. Bueno, ahí les va. Les voy a enseñar. A ver, vamos a... ¿Qué es? Un gelacín antioxidantes y aminoácidos. 30 tabletas. Por favor, cómprenlas. Pero sí, todo bien. Ya tengo aquí mis cositas. Mañana a ver si también les hago... Les voy a ir mostrando poco a poco cómo me voy recuperando. Y ustedes me dicen qué tal. Si les gustó mi cuerpecito como me lo dejaron o no. La verdad es que yo acepto de todo.